Bueno, para algunos de ustedes, esta es su última sesión. Y, así que, hablamos hoy sobre cómo, si aún hay sentimientos, preguntas o insights, a aquellos que se están yendo hoy, nos encantaría escuchar de ustedes. Incluso pueden ser milagros que hayan experimentado aquí en el retiro. O preguntas que todavía tienen en su mente, como, mmm, todavía me gustaría tener más claridad en este tema. Ah, ahí hay una mano, en la parte de atrás. Gracias. En alguna sesión, como en esta, comentaste del Programa Místico, que es un gran proyecto para Latinoamérica, para Centroamérica y Sudamérica. Y después comentaste que somos una sola mente. Mi pregunta es, ¿cómo puedo integrar esos dos conceptos que en mí están como contradiciéndose? Porque el Programa Místico es para ayudar a mucha gente. Porque el Programa Místico Místico es para ayudar a muchas personas. Pero, por otro lado, estoy pensando que somos una sola mente. Y, en la otra parte, estoy pensando, ¿es solo una mente? ¿Y me causa conflicto? ¿Cómo integro eso? Gracias. Gracias. Sí. Bueno, yo diría que, primero, que la expresión o la corrección trabaja en todos los aparentes niveles. Entonces, Francis mencionó el nivel muy simple de un niño que se choca con un adulto. Sí, o dos personas que se encuentran brevemente en un ascensor. Eso puede durar tres minutos. Y luego hablamos de relaciones más extensivas, y incluso retiros, que pueden involucrar semanas, meses, o incluso años, que parecerían involucrar diferentes lenguajes. Yo también me recuerdo los tiempos de Jesús que se llaman Pentecostés. Y el Espíritu Santo vino a través de muchos idiomas en el tiempo de Pentecostés. Y hoy el Espíritu Santo puede usar la tecnología para expandir ese sentido de unidad. Y hoy el Espíritu Santo puede usar la tecnología para expandir ese sentido de unidad. Pero cuando piensas en la forma, puedes pensar en lo que Jesús llama la función especial. La función especial es diferente a la relación especial. Porque, como dije antes, la relación especial es para que el ego pueda obtener algo. lo que tú crees en forma. Usando el cuerpo y todos los símbolos del mundo para extender este amor y perdón. Entonces, es una forma que tu vida parece tener después de que te das tu vida al Espíritu Santo. Y eso es lo que Francis decía acerca de tus habilidades o cualquier cosa que hayas aprendido en este mundo. Esos son todos muy específicos. Y el ego los inventó todos. Pero cuando se los das al Espíritu, todos se canalizan en una dirección. Ya sea si estás cantando, o lavando, o estás hablando. O si estás viajando, o escribiendo. Diferentes formas de servicio. La forma se te va a dar automáticamente cuando entregas tu vida. Así que no es como que personalmente elegís tu función especial. Simplemente dices, aquí estoy para servirte a tu Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga? Y esto se te ha dado día a día. Realmente momento a momento. No es como que el Espíritu Santo te dice, ok, en los próximos diez años, este es nuestro plan. Eso te daría mucho miedo. Saber tus diez años en una descarga. Pero es una forma de ser práctico, porque a medida que la mente cree en específicos y diferencias, tiene que recibir la guía a través de esos símbolos específicos. Quizás no escuches una voz hablando en tu mente, pero quizás recibas muchos símbolos alrededor tuyo que están siendo utilizados como forma de comunicación. O incluso pueden ser tus sentimientos y emociones. Muchas personas que yo conozco reciben la guía a través de sus emociones. Y sus amigos dicen, ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Recibiste alguna instrucción? Y dicen, no, simplemente lo siento. Y eso es suficiente. Y es muy simple. Entonces, simplemente siguen lo que sienten en su corazón. Entonces, la expiación trabaja en todos los niveles. Puedes estar caminando y de repente ves dos personas sonreírse unos a los otros. Esa es una forma muy simple de la expiación. O ayudar, por ejemplo, a alguien a cruzar la calle o a realizar una tarea. Esa es otra forma de la expiación. Eso es lo que la madre Teresa solía enseñar. Ella hablaba de pequeñas cosas hechas con mucho amor. Sí. Y eso, de nuevo, es la expiación funcionando. Así que gracias por esa pregunta. Gracias. Gracias por esa pregunta. Gracias. 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 Buenos días, Francis. Buenos días, David. Buenos días, Marina. Buenos días, Francis. Buenos días, Marina. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en el momento de una discusión? En el momento de una discusión. Estoy consciente en un segundo que estoy discutiendo. Estoy consciente en el momento en que estoy discutiendo. Y continúo. Y continúo. Y le quería preguntar a Francis. ¿Cómo sanar después de una discusión? ¿Cómo sanar después de una discusión? ¿Cómo sanar después de una discusión? ¿Cómo sanar después de un argumento? ¿Dónde se generan heridas? ¿Dolores? ¿Dolores? ¿Y dejas a la otra parte con rencor? Y leas las otras partes con resentimiento. gracias por la pregunta es interesante porque esta mañana leí un pequeño artículo es una historia y el padre le dice al hijo cada vez que sientes la necesidad de decir algo desde el enojo quiero que pongas un clavo en esa madera entonces el hijo iba y clavaba un clavo en la madera cada vez que sentía el enojo surgir y quiere comunicar ese enojo y gradualmente empieza a ir hacia allí menos y menos frecuentemente y luego de que terminó y una vez que termines ¿por qué no sacas el clavo cada vez que sientas responder desde otro lugar? entonces el hijo fue y sacó el clavo cada vez y el padre le dijo es muy lindo que hayas aprendido a comunicarte de una forma diferente pero puedes ver todas esas heridas que dejaste en el pedazo de madera entonces yo leí esa pequeña historia y yo pensé wow esa es la forma con la cual pensamos en este mundo la razón por la cual nos sentimos culpables después que hicimos algo es porque nosotros creemos que causamos dolor es porque experimentamos este ataque en nuestra mente con el ego y luego creemos que hemos lastimado y lo que sucede luego es normalmente el ego te dice mira atrás y el error que has hecho no puedes cambiar nada ahora y todo lo que ahora puedes hacer es sentirte mal y esto es lo que parece suceder en los círculos de argumentos y eso es una de las razones por la cual yo me sentía tan atraída a la práctica de no tener pensamientos privados sino complacer a las personas porque nosotros cuando caminamos a través de esta tierra es como si camináramos en dinamita hay muchas emociones y no hay una forma de poder liberarlas no hay un canal consistente para poder liberarlas entonces todo lo que podemos hacer es reprimirlas entonces cuando nosotros practicamos no pensamientos privados sino complacer a las personas es una práctica para decir no tienes que reprimir tus emociones y déjalas salir con las personas que comparten el mismo propósito no por ellos sino para uno mismo para poder ver que estas emociones realmente no son aterradoras y puedo ver qué es lo que está creando todas estas emociones debajo entonces yo empecé a practicar con compañeros poderosos que querían compartir esta práctica y si a través de los años habían veces que las discusiones salían y lo que yo podía ver es que cuando eso sucedía había un deseo de probar formas diferentes y aunque tenía el deseo me veía a mí misma repetir el mismo patrón una y otra y otra vez y eso sucedió por un tiempo tener el deseo pero también ver como la forma se repite a sí misma pero ahora yo siento que hay una forma de salir de esto de hecho yo creo que hablé con alguien creo que lo llamé la llave maestra en los argumentos porque cuando te sientes atrapado en un argumento y lo sabes lo que empecé a hacer es llamar al espíritu en mi mente porque suena tan simple pero es tan efectivo porque el ego y el espíritu no pueden coexistir en el mismo momento entonces cuando yo me veo atrapado en el argumento o la discusión es porque me olvidé del espíritu y en el momento que recuerdo llamar simplemente a recordar llamar mi mente empezó a bienvenir la luz y la discusión simplemente no continuaría y también siento que luego de la discusión hay esta intensa necesidad de probar que yo soy una víctima y Jesús dice en el curso pruébale a tu hermano que nunca puedes ser herido y este es el verdadero significado de dar vuelta la mejilla y leí esa línea muchas, muchas veces durante mucho tiempo y pensé wow dar la otra mejilla no tiene nada que ver con la acción es una actitud si no quiero arrepentirme acerca de lo que yo he hecho a otras personas primero tengo que practicar yo no puedo ser herido quizás debo tener ese deseo enfrente y eso es algo que puedo practicar y así es como yo empecé después de un argumento este deseo de decirle a la otra persona de cómo yo tenía razón y cómo ellos hicieron las cosas mal en vez le decía a la otra persona no hiciste nada mal no hay ningún tipo de efecto no estoy afectada y eso da mucho empoderamiento da mucho empoderamiento hacia la propia mente y eso es la verdadera práctica de ver que realmente no te pueden herir y es una muy buena práctica y una muy buena pregunta porque verdaderamente puedo decir que las relaciones es la forma más rápida para encontrar la llave maestra en tu mente y probarla a todos incluso a ti mismo que sos invulnerable y que tampoco puedes herir a nadie buenos días buenos días buenos días buenos días quiero dar las gracias por estos momentos vividos en este retiro llegué con muchas preguntas a lo largo de las pláticas que hemos tenido he sentido que que me las contestan pero sigo teniendo dudas pero todavía tengo dudas quiero comentar cómo me siento siento que analizo mucho porque tal vez siento que que mis preguntas son muy básicas que ya las dijeron entonces rebusco rebusco la forma de preguntar y siento que me revuelvo estoy en un tiempo de mi vida que todos los conocimientos los tengo revueltos soy maestra soy maestra y de pronto ya no sé cómo explicar los temas a los alumnos porque tengo un caos en noviembre tuve una crisis muy fuerte fue justo cuando David y Francis transmitieron en vivo creo que fue fue cuando David y Francis tuvieron una vida 30 de octubre yo realmente tuve miedo de vivir tuve mucho miedo de volver a sentirme así como me sentí tengo miedo al juicio de los demás mucho miedo siento que por momentos estoy bien pero si hay alguien que comenta algo sobre mi trabajo o sobre mi desempeño siento que me tumba o sobre mi trabajo siento que me colapso y eso siento que me vaya donde me vaya me va a perseguir y siento que donde me vaya esto me va a perseguir no tengo dudas de si seguir haciendo si seguir dando clases no sé qué quiero hacer no sé qué quiero hacer fui a hablar con unas religiosas que son amigas mías de un colegio donde trabajé y ellas me acogieron me dijeron no te preocupes vente para acá con nosotras da unas clases de literatura y estoy ahí con ellas ahora pero no estoy segura no estoy segura de qué quiero hacer no sé y quiero expresar este temor tengo tres años estudiando el curso de milagros y siento que tal vez lo he teorizado demasiado y no puedo sentirlo eso es lo que quiero decir eso es lo que quiero decir gracias 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 por compartir eso creo que a veces cuando nos vemos a nosotros mismos como adultos en este mundo nos ponemos mucha presión y expectativas en nosotros mucha presión y expectativas en nosotros mismos es muy diferente de lo que hacemos con niños pequeños pequeños hacen errores todo el tiempo se caen los agarramos les damos amor los entusiasmamos pero el ego se puede volver muy crítico con esta idea de la adultez cuando no estás seguro si puedes o quieres hacer algo como un adulto el ego puede venir con tanto análisis y críticas y comparación pero no hacemos esto con los niños pequeños pensamos oh acabas de empezar yo simplemente te voy a amar pero con los adultos hay tantas expectativas como si tuvieramos que saber qué es lo mejor o saber qué hacer entonces yo pienso en un niño pequeño que está teniendo mucha diversión jugando con un juguete y el niño puede jugar con ese juguete por meses o incluso años hasta que simplemente ya no lo sienten y dejan el juguete afuera no lo explican no les importa ni siquiera piensan acerca del juguete y creo que tienes que ser así de generosa contigo mismo también hay muchas veces que yo en mi camino, en mi vida no sentía nada, no tenía ninguna pasión y tenía que pensar y pensé, ok, creo que tengo que permitir dejarlo ir y yo pensé, está bien tengo que permitir poder dejarlo ir es el ego en nuestra mente el que piensa que tenemos que justificar todo porque tenemos miedo a ser rechazados por otras personas pero empezamos a aprender lentamente que nunca es acerca de lo que las otras personas piensan o sienten nos volvemos más honestos con nosotros mismos acerca de lo que nosotros pensamos y sentimos y creo que es muy importante que te permitas dejar que estos sentimientos vengan a través de la conciencia incluso cuando esos sentimientos se están moviendo a través de la conciencia podemos creer que hay una amenaza estar fuera de control y sin embargo tenemos que permitir que esas emociones surjan y yo creo que de tu propia forma estás orando a que se te enseñe para ir más allá de la teoría hacia algo con lo que te puedas relacionar una vez recuerdo a Jesús diciéndome en mi mente Jesús me dijo, David, ¿por qué tienes opiniones? y yo dije, ¿a qué te refieres? y él dijo, ¿por qué te aferrás a cualquier opinión? y yo dije, bueno, yo pensaba que eso es natural los seres humanos tienen opiniones y él dijo, no tus opiniones simplemente son juicios y vienen de tus creencias y yo dije, bueno ¿hay algo que pueda ser útil entonces? que esté ahí en vez de las opiniones y él dijo, sí, se llama guía te voy a decir exactamente lo que tienes que saber te voy a dar instrucciones te voy a dar instrucciones y ayudarte a abrir tu corazón y ayudarte a abrir tu corazón pero a medida que vas hacia adelante con lo que te estoy enseñando pero a medida que vas hacia adelante con lo que te estoy enseñando vas a entrar en una mente muy quieta que no tiene opiniones acerca de nada te vas a ver muy cómodo al decir estas tres palabras yo no sé y lo vas a poder decir con una sensación de paz y ahora se ha llegado al punto cuando alguien me dice David, ¿cuál es tu opinión acerca de cualquier cosa? yo simplemente sonría porque pienso yo no tengo ni idea yo no sé cuando me dan preguntas políticas yo digo, no sé o preguntas acerca del futuro acerca del planeta acerca de la evolución siempre tengo la misma respuesta yo no sé se siente tan pacífico y eso te deja abierto a la guía de hecho, va a ser más probable que puedas escuchar la guía si dejas ir las opiniones porque las opiniones traen consigo nubes de confusión así que es muy importante que te sientas como una niña pequeña que tiene curiosidad que quiere explorar que quiere descubrir y permítete en vez de escuchar a las críticas del ego en vez de escuchar a las críticas del ego incluso en tu mente porque ahí es donde todo comienza porque ahí es donde todo comienza incluso cuando cuando parece que alguien te da una crítica incluso cuando parece que alguien te da una crítica puedes recordarte ¿cómo voy a interpretar esto? es todavía mi elección es todavía mi elección interpretar y luego eso ayuda a liberar la presión de sentirse rechazada o excluida y eso te va a ayudar a abrir a la dirección que tienes que encontrar y eso te va a ayudar a abrir a la dirección que tienes que encontrar y manténlo simple de esa forma porque cuando intentamos analizar estamos creyendo que es muy complejo y yo le dije a Jesús Jesús, si yo no tengo opiniones ¿a dónde me lleva esto? ¿cómo voy a funcionar sin opiniones? recuerda la guía es por eso que estoy aquí lo que yo te ofrezco no es una opinión es muy práctico y muy útil y yo le dije ¿dónde me va a llevar esto? y él me dice no vas a tener ni idea y te vas a sentir libre y te vas a sentir muy cuidadoso y yo le dije ¡ah, eso se siente bien! así que gracias por compartirlo gracias buenos días muchas gracias David gracias muchas gracias David gracias Francis gracias Marina muchas gracias esa es la primera vez que te escucho que te veo y en estos días que has platicado sobre las películas la de Matrix la de Lucy la pastilla o la sustancia que yo tomé y que me trajo aquí es una sustancia que se llama DMT es la sustancia que se llama MDMA que los DMT que los científicos bueno los investigadores lo llaman la molécula de Dios cuando yo hice la toma de este DMT que bueno el DMT está en las verduras las comemos todos los días pero cuando en las cantidades grandes tienes una experiencia espiritual muy profunda cuando la tomé yo estuve en un espacio totalmente de luz intensa de amor de paz de gratitud me llegaron pensamientos que he hecho durante mi vida queriendo obtener esto y me entró mucha culpa porque no había hecho las cosas que según yo eran correctas y esta luz donde desaparece el cuerpo pero sé que soy parte de ahí y que es la nada me abrazó y me dijo no hay pecados no hay culpas no hay infierno no hay enjuiciamiento solamente somos amor gratitud y paz en otro momento llegó mucha oscuridad me dio mucho miedo pero me llegó el entendimiento que a través de la gratitud y el amor lo puedes abrazar y puedes estar en paz y puedes estar en paz cuando tuve después de estas experiencias en donde comprendí que todos somos uno que no hay cuerpos que no hay tiempo pero que somos uno con todos los hermanos con las plantas los animales con el todo pero no hay cuerpos solamente vibración y luz y amor y unidad regreso y había escuchado un poquito del curso de milagros y entonces decidí ir a comprar el libro y empezarlo a leer y empecé a entenderlo y empecé a entenderlo y empecé a entender el mensaje y fue maravilloso y fue maravilloso eso fue hace seis meses y ahorita sé que el Espíritu Santo me ha llevado en este camino para poder recibir y transmitir esta información con amor y gratitud muchas gracias estos días han sido de mucho entendimiento han sido de mucho entendimiento y en reafirmar y en reafirmar y solamente recordar lo que ya somos amor y gratitud amor y gratitud gracias hola hola en un muy buen lugar en mi vida interior y de repente unos años atrás fui diagnosticada con sarcoma y fui a la cirugía y tuve unas cosas removidas y cuando fui a verme unos años encontraron más de nuevo tenía que ir a la cirugía y luego quimioterapia ahora tengo cabello ruloso y durante la quimioterapia uno de los sarcomas aparecieron y volvieron por supuesto el cirujano es un cirujano y me dijo no hay problema ahora sacaremos tu otra parte y podemos cortar parte de tus intestinos y tendrás problemas ir al baño y yo simplemente me reí mi hijo que estaba conmigo no lo podía creer y yo dije eso es ridículo respirar no es estar vivo eso no es vida y yo le dije gracias adiós así que puedo ver mi mente atacando el ego utiliza la mente para atacar el cuerpo y llenarme de miedo mucha distracción para mí los dos años estos últimos dos años fueron acerca del cuerpo yo siento que es un desperdicio de tiempo así que no hice nada al respecto me preguntan ¿cómo estás? y llego bien espero porque esa no es la forma así que siempre se me dieron los medios para mí la guía es encontrar en donde poner el siguiente paso toda mi vida yo sé que esto es verdad yo siempre fui cuidada pero este punto voy por la lección 136 voy por la lección 136 yo sé que esto es ataque acerca de la verdad de quien soy tengo mucha gratitud de haber encontrado esta comunidad yo siempre estuve sola y no tengo grupos no tengo un curso de milagros un grupo de curso uno de los mayores milagros de mi vida y siempre fui cuidada pero en este punto voy de un lugar para otro yo sé que soy yo soy santa un pensamiento de la mente de Dios pero el ego viene y me da miedo de la forma estoy tan cansada de ir de una para otra ya es suficiente ayer estaba diciendo te doy mi mente a vos por favor yo sé que no soy estúpida yo sé que soy inteligente pero no actúo como si fuese inteligente el ego es muy fuerte mi mayor regalo de todo este retiro es verificar verificar de que somos una mente pero también ahora entiendo que somos un ego eso es nuevo para mí otras preguntas yo no vine con preguntas yo no vine con preguntas yo solo quería encontrar algo para mantenerme más y más con el espíritu y para dejar el ego y la pantalla de esto no me gusta esto es terrible y la película de Star Trek fue increíble y la película de ayer es una de mis favoritas de siempre yo la recuerdo ver por primera vez y fue así que así que gracias necesitaba compañeros y cualquier punteros de cómo mantenerme en el espíritu por favor podría usar de estos muchas gracias muchas gracias por compartirlo eso sí a varios años atrás una mujer me contactó que estaba practicando el curso por muchos años dándole todo su corazón pero me contactó porque las cosas se estaban volviendo emocionalmente muy intensas su nombre era Calico me dijo tengo un tumor que tiene este tamaño una pelota de fútbol y necesito ayuda y yo le dije ven a nuestro monasterio tenemos un monasterio de un curso de milagros y ella vino y se entregó y se sumergió apreció el soporte se sentía que de alguna forma lo estaba haciendo por su cuenta estaba lista para recibir el soporte y el cuidado instrucciones y luego vino a México vivía en esta casa por un tiempo y ahora está a unos kilómetros de distancia probablemente mirándonos en vivo una buena chance y cuando yo tenía sentimientos o síntomas que aparecían cuando estaba viajando alrededor del mundo Jesús me enseñó una forma de mirar a esto entonces cuando aparecían en un día particular aprendí a decir esto es interesante y eso es toda la atención que yo le daría como tú hiciste en el oficio cuando el doctor quería sacar tu bladero y todas estas cosas y te querían sacar esto es interesante y tú le dices esto es interesante no gracias y esa es mi actitud esto es interesante no gracias y entonces me recuerda de cuando fui a visitar a Judy Whitson y a su marido William Whitson porque Judy es la publicista del curso fue una de las primeras cuatro que Jesús llamó y ella tiene tanto para compartir pero ella y su hija fueron a la cocina a preparar la comida y una amiga mía cuyos padres eran de Vietnam y de China su nombre es Gia y nos sentamos allí y Whitson en sus 90 años ahora falleció y nos contó una historia y yo creo que esta historia se va relacionar contigo muy bien trabajó para el Pentagón pasó años en el gobierno de Estados Unidos trabajó en la embajada de China una vida increíble y le amaba el curso y lo practicaba el curso y una vez se sentía como bueno viví una vida bastante buena y me gustaría ir de vuelta a China porque me gustaría conocer al presidente Mao y él fue ahí y el doctor le dijo tenés cáncer y te queda una muy poca vida para vivir y te queda una muy poca vida para vivir y Whitson pensó bueno está bien viví una vida bastante buena estoy muy contento con mi vida estoy muy contento con mi vida también me gustaría conocer a Mao entonces está con delegados de Estados Unidos y oficiales y obtuvieron una invitación para ir a China para ir a conocer al embajador el embajador Mao Zedong es muy famoso era probablemente más famoso en China que Warren Benito Benito Juárez en México es por eso que lo llaman el Chairman Mao presidentes vienen y van pero Chairman Mao no se va a ninguna parte Chairman Mao está viviendo tan largo como Donald Trump le gustaría vivir la diferencia es que Chairman Mao lo está haciendo yo no sé acerca de Donald Trump de todas formas es diagnosticado con cáncer viaja a China para conocer la delegación para conocer la delegación y así él va hacia allí y se instala y él está muy entusiasmado pero algo inesperado sucede el Chairman Mao se murió luego de que llegó con toda la delegación en China después de todas esas décadas de ser Chairman Mao se falleció y ahora él está ahí en China y él no sabe qué va a suceder y los chinos tampoco saben qué va a suceder cuando el Chairman Mao se murió todos quedaron con y ahora qué había mucha confusión caos caos no es como oh vamos a tener otra elección no para el Chairman Mao esto es una cosa muy grande era más grande que Kennedy haber muerto eso era algo muy pequeño comparado con esto porque el Chairman Mao estuvo vivo mucho más tiempo que el Presidente Kennedy en la presidencia entonces dice esta historia que los chinos no sabían qué hacer porque ahora tienen esta delegación americana y no saben qué hacer con ellos porque ellos están en confusión entonces decidieron llevamos a la delegación americana a Mongolia y pongámoslos en las calles porque nosotros tenemos suficiente que lidiar con lo que podemos hacer no podemos estar con estos delegados y así él me está contando esta historia y entonces saca su teléfono y me muestra una foto en su iPhone de Chairman Mao acostado en el casquete y expande la foto y ahí está Witch también sonriendo él conoció Chairman Mao y Chairman Mao está ahí en la caja y él está sonriendo y está pensando gracias Jesús incluso con cáncer me diste mi último capricho aunque está muerto es bastante bueno la mayoría de la gente ni siquiera se acercan tan cerca nunca y él estaba ahí en la foto y entonces los chinos llevan la delegación a Mongolia y los dejan en la calle es invierno hace frío no hay comida no hay comida ahí se va ese símbolo parece que es solo agua para mí no hay comida afortunadamente sí él está haciendo su presencia conocida entonces Whit nos está contando la historia y él está en la calle en invierno en Mongolia y yo le dije bueno ¿qué hiciste? y él dijo simplemente me sentía tan feliz y yo le dije ¡oh Jesús! gracias por mi vida me diste tantos regalos y tuve una vida tan bella e incluso me dejas venir a China para el último capricho para conocer al Chairman Mao y él solo dijo ¡estoy tan, tan, tan agradecido! por mi vida y luego pausa y dice Jesús si hay algo más que necesites de mí cualquier cosa yo soy tu hombre bueno Jesús lo sacó de China el cáncer se desapareció se casó con Judy Scotch y se pasó las tres o cuatro décadas traduciendo un curso de milagros liderando la traducción de un curso de milagros en dieciocho en dieciocho diferentes idiomas recuerda esa oración recuerda esa oración puedes decir ¡oh Jesús! por favor si necesitas un poco de ayuda yo soy tu mujer y yo empecé a llorar y mi amiga Gia y uno de sus padres era de China y ella empezó a llorar se fue al corredor hacia el baño porque la tocó tan profundamente y realmente la forma de dar vuelta tu mente cuando el ego distrae con estos síntomas de cuerpo es haz lo que Witt hizo porque el único servicio que tenemos es lo que le sirve a todos y Witt y yo nos convertimos en muy buenos amigos y me uní mucho también con Judy la hija de Judy la hija de Judy Bob Rosenthal Frances y yo los visitamos son amigos muy queridos la hija de Judy la hija de Judy probablemente la hija de Judy 87 ahora Witt ha salido su hija su hija Tamara es co-presidente con Bob Rosenthal de la Fundación para la Paz Interior los publicadores de El curso de milagros estamos aquí en una misión estamos aquí para servir la desperdición para todo el planeta de todo el universo y las galaxias más allá de las galaxias para despertar de todo este sueño del tiempo y el espacio eso es un gran plan por todo lo que sabemos podemos estar trabajando con extraterrestres el año que viene traduciendo todo en un lenguaje en otra galaxia ¿Quién somos nosotros para saber? ¿Quién somos nosotros para saber? no sabemos cuál es el plan sabemos que es más grande que tú y yo y México y los Estados Unidos es enorme y cuando lo pones en ese contexto te puedes dar cuenta que la función es muy importante y el ego lo quiere convertir en lo que está sucediendo en este cuerpo como tú dijiste es tan pequeño es un desperdicio es un desperdicio de energía mental de preocuparte tanto acerca de un síntoma de cuerpo o qué es lo que le sucede al cuerpo así que te digo esta parábola así que te digo esta parábola para que puedas tener corazón y sentir estamos conectados no hay ningún accidente que estés aquí estamos aquí todos por una importante razón y podemos tener la misma actitud que Witt tenía como el hablador antes estaba hablando de gratitud esa es la respuesta apropiada si te encuentras en Mongolia en invierno diagnosticado con cáncer sin comida y estás en la calle la respuesta apropiada es gratitud gratitud por la luz porque no hay nada que puede frenar esa luz así que gracias es muy bonito gracias gracias sí, ya tenemos algo nuevo té el fin de la parábola hola David hola David hola David todo esto que estoy oyendo bien todo lo que estoy escuchando y escuchando estudiando estudiando trying I think that my objective in my personal case of course is to be happy I know that form exists I know that this is not my body this is not real but the fact that I feel that I don't do anything to change this or to be happy or to search that happiness independent of of the subject I talked about yesterday and my mother losing her memory I also want to have a personal life but I've asked myself many times if if the best thing is to get married or not I am single if to have or not to have kids I lost two but of course the eating to do things that I know harm me then I found out or saw the reality that is the lack of willingness and I don't know how to manage that because it's the last thing to leave my mother but maybe it's not even looking for a man because I know that I don't have to find anything in a partner but I know that I am not happy I found it very difficult to find love now I understand that to have a partner is to share before it was give me, give me give me, give me and now is share I do want that but I don't have that willingness and because it's not a body supposedly whether I'm fat or thin or if I eat or don't eat if you don't give it the belief to the food the problem is that I still give it to it the belief I eat with guilt and I'm not happy I cannot find my path I know I'm here I know I'm studying but sometimes I feel I am resisting which is the reason that I'm having problems I'm contracted I have problems in my neck cuello yeah of the arms everything is hurting okay let's let's go right at all that let's let's clean that up the one issue that you have with your mother and your family and your body and your body and the food the only issue that you have to face is the belief is the belief in sacrifice that is what needs to be removed from your mind and suddenly your relationship with food with your mother your family your body will go completely to a healed perception if you are willing to give up sacrifice if you are willing to give up sacrifice sacrifice is not an idea from God the light does not understand sacrifice the ego holds sacrifice up as an extremely valuable belief the ego says God is pleased is pleased by sacrifice and you hear many different people in this world holding sacrifice as if it were a diamond living the good life sacrifice sacrifice for your family sacrifice for your country sacrifice for God this is a joke this is a joke has no value whatsoever a lot of times people will send people to fight in wars under this idea sacrifice for your country sacrifice for your country sacrifice for the greater good this is this belief is like a cancer in the mind and you are not happy because of this belief if you can eat without sacrifice if you can interact with your mother and your family without sacrifice and see your body without that belief and sacrifice you are going to be so happy you are going to be so happy you are going to feel the love you are going to be so happy you are going to be so happy because love and sacrifice cannot coexist one is real one is not if you bring them together only the love remains and that's how you release the sacrifice and that's how you release the sacrifice you no project it to the body and the world anymore in the deep down your mother just wants you to be happy in the deep down your family just wants you to be happy in the deep down your family just wants you to be happy because God's will for you is perfect happiness that's what God wants for you if nothing else He wants you to be happy because God created you happy and it's very strange that anything else would come to be in your mind so it's like you can join me in a prayer that from this moment forward you will live for love and for true happiness you will notice every time you feel the sacrifice coming up I should do this I have to do this I have to do this I don't like this but I have to do it anyway because something in my mind is telling me I have to sacrifice happiness for the sake of something else and people say well, if I'm not sacrificing is that selfish? and I invented a new word which probably there is no word in Spanish for her because there is no word in English for her because there is no word in English for her I would say Cruis oh selfish I am selfish cultic you call me selfish I know Christ is my self I am christish I am selfish I am glad to be των Cris Y de ahí proviene la felicidad. Porque junto con el sacrificio, viene la creencia en el compromiso. Las personas me decían cuando estaba creciendo, oh, tienes que transigirte. Me dijeron que la vida es todo acerca de transigir. Tienes que tomar lo bueno con lo malo. Eso no suena muy bien, para nada. ¿Por qué tengo que tomar lo malo? ¿Dios creó lo malo? Yo no quiero lo malo. Quiero todo lo bueno. Quiero toda la felicidad. Y también el sacrificio se junta con la culpa. Es por eso que te sientes culpable con la comida. Es por eso que te sientes culpable con tu madre. Ah, hay sacrificio debajo. Sí. Incluso en la parábola de Jesús, el ego le tenía tanto miedo a Jesús, que cuando Jesús vino a extender todo este amor y luz, el ego tuvo que poner todos estos conceptos tan religiosos y penitencia. y penitencia. Sí. Es bueno. Es bueno que no sabes esa palabra. Muy bueno, Marina. que se distorsionó. Que distorsionó tanto que las enseñanzas y a veces van, algo no está bien aquí. Eso no se siente bien en mi corazón. Y usualmente se les dice, «Cállate y escucha». Tienes mucho que aprender. Pero de hecho, la verdadera enseñanza de Jesús es tan pura y deberían liberar tu mente. Como en la Matrix, libera tu mente. Sí. No deberían aprisionar tu mente. Sí. Así que podría decir que puedes empezar de forma fresca, como un canvas en blanco. Sí, tabula rasa. Sí. Y hoy es el primer día del resto de tu vida. Y ahora empiezas de forma nueva. Y pones atención cada vez que empiezas a sentir ese sentimiento de sacrificio. Porque la Biblia dice, que tu sí sea un sí y tu no sea un no. No sos la cuidadora de tu madre. Jesús es la cuidadora de tu madre. No puedes asumir la posición de Jesús con tu madre. Esa es una situación imposible para una hija. Sentirse responsable por la vida de tu madre. Yo también tuve que enfrentar esto también. En un punto, yo estaba hablando con Jesús. Y le dije, Jesús, no estoy enteramente feliz. Eso fue hace años. Y mucho tiene que ver con mis relaciones. No siento que mis relaciones sean felices y me den plenitud. Yo sentía que quizás no las estaba viendo de forma correcta. Pero se siente muy pesado. Siento que me estoy sofocando. Y Jesús dijo, sí, yo sé. Es por eso que estoy aquí. Y le dije, ¿qué voy a hacer acerca de esto? Y él dijo, bueno, voy a darte un ejemplo, una metáfora, de un juego de cartas. Ya sabes, cartas para jugar. Y yo le dije, está bien. Voy a agarrar un juego de cartas. Tenía las cartas. Tengo que asegurar de no cazar nada esta vez. Entonces, tengo mi lista de cartas. Y son 52 cartas. Y le dije, ok, estoy listo. Y me dijo, está bien. Todas estas cartas son todas tus relaciones. Trabajemos con esas 52 relaciones. Se van a transferir a todo el resto. Y le dije, ok, ¿qué hago? Y le dije, tíralas en el piso. Y yo le dije, está bien. Los puse en el piso. Y me dijo, estas son todas las relaciones que el ego realizó. Y me dijo, estas son todas las relaciones que el ego realizó. El ego jugó todas estas 52 relaciones a ti. Y yo le dije, ¿con qué propósito? Y yo le dije, ¿con qué propósito? Y yo le dije, ¿con qué propósito? Culpa. El ego, por supuesto, juega la mano con culpa. La razón por la cual no estás feliz con todas estas relaciones es que el ego jugó con ellas. Dice esto en el curso. Dice, el ego pobló el mundo. Sí. A través de la proyección. Lo cimentó. Dios no creó todos estos cuerpos. ¿Qué tienen que ver el amor y la luz con crear un cuerpo? La luz no le interesa al cuerpo realmente. Simplemente el amor. Es puro amor. Entonces, el ego puso todas esas cartas en el piso. Y Jesús me dijo, ¿estás sorprendido que te sentís culpa con todas estas relaciones? El ego fue el que jugó con ellas. Tú crees en ellas. Y ahí es donde proviene la culpa. Dice, está bien, está bien, entendí esa parte, le digo. Está bien. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo sano este caos? Porque recuerda que yo dije, no estoy feliz. Y te pedí tu ayuda. Y yo le dije, está bien, ponte en tus rodillas y agarra todas las cartas las vuelvo a poner en el juego. Está bien. Está bien. Tienen ahí todas las cartas. ¿Y ahora qué? Dámela todas a mí. A ti. ¿Tú vas a agarrar todas las cartas? Sí. Todas. Dámela todas. Yo voy a hacer el que va a trabajar con ellas. Oh. Entonces, voy a través de todo el juego de cartas y obtengo el juego de cartas. Pero había una carta ahí. Esa era mi abuela. Ella es dulce. Ella me amó de forma incondicional. toda mi vida. Nunca tuvo una mala palabra para decirme. Siempre me dijo cuánto me amaba. Yo voy a dejar esta única carta en mi bolsillo y puedes tener 51 cartas. Y Jesús dijo no. Así no funciona. No puedes mantener una carta para ti. Una carta especial. No. 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 Dámela. No. Dámela". Tienes que darme a tu abuelo también. Porque si mantienes esa carta Team aún significa que quieres cierto control sobre quiénes son las relaciones en tu vida. y el ego lo hizo de tal forma. Pero yo tengo un plan diferente porque tú pediste ser feliz y sanado. Entonces saca a Lillian del bolsillo y ponla con el resto y dámelo a todos a mí. Y yo voy a hacer que va a trabajar con todas ellas. Y yo dije, bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Eso significa que nunca voy a volver a ver estas cartas? ¿Que nunca voy a volver a ver a mi abuela? Si yo te doy todas las cartas, y dijo, tienes que confiar en mí. Las personas son testigos. Y ellos han estado testigo y son testigos de culpa y de felicidad. Fueron testigos mixtos. Algunos buenos, algunos malos. Eso es porque el ego fue el que jugó la mano de las cartas. Y cuando tú me das todas las cartas, me estás dando el futuro y me estás diciendo, no voy a intentar controlar el futuro. No voy a tomar responsabilidad por ninguna de estas relaciones. No voy a sacrificarme. Voy a dejar mi futuro como una pintura en blanco. Y voy a dejar que tú envíes las cartas. Tú mandas a las personas. Tú mandas a las relaciones. Tú mandas a las relaciones. Y eso ha creado una tanta diferencia en mi vida. Mientras yo miro a todo este cuarto, no hay nadie aquí de mi familia biológica. Mi madre no está aquí. Mi padre no está aquí. Mis hermanas no están aquí. No veo niñas sobrinas, sobrinos, no hay primos. Jesús va a mandar exactamente a quien quiere mandar. Basado en su propósito. Del despertar espiritual para todo el universo. Y no podemos cargar el pasado con nosotros. Esto sucedió con Jesús. Cuando Jesús se dio cuenta que Él era el Yo Soy, llamó a apóstoles. Las personas vinieron a seguirlo. Mujeres, hombres, niños. Sintieron algo. María Magdalena. Jesús no estaba relacionado en sangre con María Magdalena. Él estaba visitando un pequeño pueblo llamado Magdala. Y estaba enseñando en Magdala. Y María sintió algo, algo muy importante. Y pensó, yo no sé, pero tengo que seguir a este hombre. Y el padre le dijo, no, 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 no puedes seguirlo a él. Son él y doce hombres. ¿Qué crees que estás haciendo? Tienes que casarte. Y tener hijos. Y ella dijo, no, no lo creo. Y el padre le dijo, ¿por qué me deshonras? Deshonras a toda tu familia. Para seguir a estos trece hombres. Eso luce muy raro. Trece hombres y una mujer. Eso es lo más extraño en este planeta. Y ella lloró. Y siguió escuchando a Jesús mientras él seguía en Magdala. Y luego, su hermano, su hermano María Magdalena, y algunos hombres del pueblo, pensaron que estaba poseída por demonios. Así que la empujaron debajo del agua. Y la empujaron para sacar al demonio de ella. Pero cuando salió, ella tenía mucho miedo. Pero ¿sabes quién fue el hombre que fue a excitarla cuando ella tenía miedo? Fue Jesús. Y ella se volvió más determinada de dejar todas las expectativas de su familia de ser una mujer y una madre. Y ella seguía a Jesús. Dejó todo atrás. Dejó detrás Magdala. Dejó detrás Magdala. Para seguir a Cristo. Y no es diferente ahora. Centenarios más tarde. Estamos siendo llamados a decir que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, pero dejemos que el Espíritu diga nuestro sí y nuestro no. Para nacer de nuevo en el momento presente. Para sentir nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra felicidad. ¿Qué crees que Dios quiere para ti más que felicidad? ¿Por qué Dios querría culpa para ti? O miedo. O sacrificio. Así que nos estamos elevando. Y tú estás diciendo, eso es suficiente de la creencia y la creencia de la creencia. Jesús me va a tener que mostrar el camino para lavar mi mente. Pero con mi madre, con la comida, el cuerpo, no quiero sacrificio para que manche mi mente. Sí. No hay sacrificio en seguir al Espíritu. Sacrificio es la creencia que tienes que dejar de lado algo bueno y real por algo más. Y el Espíritu Santo dice, yo no requiero ningún tipo de sacrificio de ti. En un curso de milagros, Jesús define el sacrificio como dejar algo que tú quieres. Y luego, en el manual para los maestros, tú has sido llamado por Dios para la función más santa en la Tierra. ¿Podrías sacrificar el llamado? ¿Podrías dejar lo que realmente quieres? ¿Cuál es el llamado? Para el ego, va a parecer que sacrificas muchas cosas en este mundo para responder al llamado. Pero Jesús dice, no, 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 escúchame a mí. Este llamado te va a dar todo lo que tú quieres. Este llamado no tiene ningún tipo de sacrificio. Y vas a ver cuando lo sigas. Te va a llevar hacia el cielo. Te va a llevar a tu hogar. Y no hay ningún tipo de sacrificio en eso. Y por eso estamos todos aquí. Para responder al llamado al amor. Y darnos cuenta que no tiene ningún tipo de costo. Es un regalo. Se nos fue dado por Dios cuando nos creó como Cristo. Todo fue gratuitamente dado. Y ahora podemos dejar ir esta idea de sacrificio y costo. Así que es así de simple. Es simple como idea, pero tienes que estar dispuesta a ir hacia ella. Sí. Sí. Gracias. Yo quiero compartir un testimonio. Lo que Luz de Gracia y tú compartiste. Lo que Luz de Gracia y tú compartiste. Movió mi corazón. Movió mi corazón. Yo tuve cáncer hace poco tiempo. Yo tuve cáncer hace poco tiempo. Llevo practicando el curso de milagros desde el 2008. Empecé a enseñarlo desde el 2011. Empecé a enseñarlo desde el 2011. Y mi cáncer apareció en el 2016. Y mi cáncer empezó a aparecer en el 2016. Cuando apareció no entendí que estaba haciendo mal. Cuando apareció, no entendí lo que estaba haciendo mal. Porque yo decidí dedicar mi vida a Dios. Hacía oración de perdón todos los días. Le entregaba absolutamente todo durante el día. Y cuando me enteré. Me sentí insuficiente y culpable. De que no había hecho lo suficiente y que algo estaba mal. Y Jesús me respondió. No has hecho nada mal. Sigue perdonando. Sigue adelante. No eres culpable. No eres culpable. Entonces comprendí. Y luego me dijeron. Que eso era lo que tenía que hacer. Que eso era lo que tenía que hacer. Y me dijo. La enfermedad. Y me dijo. La enfermedad. Es la distancia entre tú y tu hermano. Es la distancia entre tú y tu hermano. No trates de entender más. No trates de entender más. No le des realidad a la enfermedad. No le des realidad a la enfermedad. Y sígueme. Por eso me movió mucho el testimonio que diste. Por eso me movió mucho el testimonio que diste. Porque yo quiero que todas las personas que estén enfermas. No son insuficientes para Dios. No son culpables de nada. No son culpables de nada. Y la respuesta es perdonar. Y la respuesta es perdonar. Esa lesión yo la tenía desde el 2008. Cuando empecé el curso de milagros. Nunca me atendí. Y me la descubrieron en el 2016. El Espíritu Santo me mostró. Cómo mis resentimientos. Cómo mis resentimientos. Con ciertas personas. Con ciertas personas. Generaron mi cáncer. Están generando el cáncer. Y yo sé. Y sé. Que si no hubiera comenzado mi proceso de perdón. Que si no hubiera comenzado mi proceso de perdón. No estaría aquí con ustedes. No estaría aquí con ustedes. Quiero compartir eso con todas las personas. Quiero compartir eso con todas las personas. que están infeliz. Que están enferibles. Gracias. Gracias. después de oír eso después de escuchar eso ya ni me acuerdo que iba a preguntar no me acuerdo ni lo que iba a preguntar ah no, me acuerdo ahora se acordó 7 años 7 años y ponía mucha atención a las enseñanzas y cuando estaba distraída el ego me atrapaba y entraba en pánico no entré a ningún grupo no entré a ningún grupo para la ayuda no lo sentía porque no lo sentía y porque yo veía que YouTube era el lugar por donde se me aparecía maestros algunos no resonaban algunos no resonaban y otros sí y otros sí unos resonaron y los dejé unos resonaron y los dejé y otros no resonaron y luego los seguí y un día estoy distraída y de repente pienso y de repente pienso Valentina y Sergio no son mis hijos Valentina y Sergio no son mis hijos y nunca lo fueron nunca lo fueron nunca lo fueron Y lloraba y lloraba. Y lloraba y lloraba. Era como un luto. Era como un morir. Morgir. Porque dije, y todo lo que sentí. Y todo lo que sentí. Todo lo que estudié. Todo lo que estudié. Para no ponerme anestesia. Para no ponerme anestesia. Para darlos a luz. Para darlos a luz. Y ahora resulta que no fue verdad. Pero no de eso fue verdad. Que son mis hermanos. That they are my brothers. ¿Qué tipo de relación es esta? What kind of relationship is this? I don't understand anything. Y entonces en este llanto. And in this cry. Le pregunté a Jesús. I asked Jesus. ¿Qué es esto? What is this? ¿Para qué es esto? For what is all of this? ¿Por qué viví esto? Why did I live this? Y lo que me llegó en mi corazón. And what came to my heart. Es no tienes idea. You have no idea. Lo que son las relaciones. What relationships are. Esto. That. No son relaciones. What's not a relationship. Conocerás conmigo. You will know through me. Si me das tus relaciones. If you give your relationships to me. Lo que realmente. What really. Significa estar relacionado con alguien. These relationships really mean. O conmigo. O con la mente. With him. Or with the mind. Con el uno. With the one. Mucho. No podrías entenderlo. You couldn't understand that much on your own. Y bueno. Ahí empezó mi proceso. De tratar de no ver. That started my process of trying not to see. Gente. People. Pero el juicio viene. But the judgment comes. Lo bueno creo. The good thing is. I think. Que puedo ver el juicio ahora. That I can see the judgment now. Y aprendí con Francis. And I learned with Francis. Piensa primero. Think first. Ve tu pensamiento. Look at your thoughts. Y pide guía. And ask for guidance. So now. Entonces ahora. Hoy en la mañana hice un juicio. This morning I made a judgment. Llegué y quería estar adelante. I came here and I was like. Who's in front of me? Porque siempre. Because always. Como me veo chiquita. Because I see myself as short. Quiero ver. I want to see. Y cuando llegué todos estaban apartados. And when I came. Everyone was a little bit spacious. Y dije. No me parece justo. And I said. This doesn't seem fair. Y en ese momento. And in that moment. Me di cuenta del juicio. I realized that I had a judgment. Un juicio que me hago conmigo misma. A judgment that I have with myself. Y. Lo entregué. And I gave it away. Y pedí. And I asked. Guía y interpretación. Guidance and interpretation. Por lo que estaba pasando. For what was happening. Thank you Francis. Thank you Francis. Gracias Francis. That's what I wanted to share. Beautiful. That's what I wanted to share. Beautiful. I love you. Thank you. I hear you David. Te escucho a ti David. Cuando compartes tus historias. Con Jesús. Como puedes comunicarte tan fácilmente con él. Como si fuese un amigo. Como si fuese vos. Tú mismo. Yo recuerdo cuando yo era una niña. Eso es lo que me enseñaron. Mi mamá. Que podrías hablar con Jesús. Cualquier tiempo que tú quisieras. No sé en qué momento de mi vida. Me olvidé cómo hacer eso. O me olvidé cómo escuchar. Y estuve practicando la meditación. Y me toma mucho esfuerzo llegar a ese lugar de calma. Y a veces son imágenes o colores o palabras. Y acá aprendí acerca de la oración. Yo siempre oré. Bueno, a veces medito oro. Y mi pregunta es si es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es una forma de conectar. ¿Cuál es el método favorito de Jesús? Sí. Bueno. Podríamos decir que los milagros son los medios. Podríamos decir que los milagros son los medios. Y la revelación es el final. Y la oración es el medio para los milagros. Yo describí la oración como el altar. El altar de la mente. La mente es extremadamente poderosa. Nunca duerme. Siempre está activa. Y como dije, es extremadamente poderosa. Entonces, la pregunta siempre es, ¿qué se encuentra en mi altar? La oración no es un grupo de palabras o una petición. La oración de forma última no es una práctica. La oración es tu deseo. Entonces, la pregunta siempre es, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que estoy orando? Una vez estaba en Salt Lake City, en Utah. Y fui a un templo mormon. En el cual es un templo muy grande y un espacio muy grande en Salt Lake City. Y yo tenía un grupo de amigos y estudiantes alrededor mío. Y cuando nos sentamos en ese espacio, había un espacio muy grande que se va a todo el mundo. Y cuando nos sentamos en ese espacio, el espacio estaba lleno de miles de misionarios. Para llevar la palabra de Jesús a muchos, muchos países. Y todos tenían uniformes. los vestidos para las mujeres y camisas blancas y pantalones para los hombres. Y yo simplemente estaba caminando por ahí, sonriendo. Y de repente, dos mujeres misionarias vinieron a nuestro grupo. Un grupo de estudiantes de un curso de milagros. Y había una misionaria de Canadá y tenía tanta certeza en ella. Y miraba con sus ojos fijos a todos los estudiantes de un curso de milagros. Y fue a ellos uno por uno. ¿Orarás conmigo? Y el estudiante de un curso de milagros se empezó. Y le dijo al otro, ¿orarás conmigo? Y el otro estudiante se quedó fiel. ¿Orarás conmigo? Esa era Lisa. Y ella dijo, ¿qué te refieres? ¿Orarás conmigo? No estaba interesada en una pregunta. Estaba preguntando algo. No estaba interesada en otra pregunta. ¿Orarás conmigo? Y fue a través de todo el grupo. Y finalmente vino hacia mí. Y me miró en los ojos. Con toda la certeza del universo. Y me dijo, ¿orarás conmigo? Y yo le dije, yo oro sin parar. Y ella fue, ¡ah! Eso es exactamente lo que necesitaba. La oración no es algo que empiezas o paras. Cuando bendecimos nuestra comida. Cuando ponemos nuestras manos en la cabeza de alguien para orar. No es una actividad. No tiene un principio y un final. Es el altar de nuestra mente. La cuestión no es orar o no orar. Porque oramos sin parar. La pregunta es, ¿para qué estoy orando? Porque Dios sabe la oración del corazón antes de que las palabras sean formuladas. Jesús dice, ¿en dónde se encuentra tu tesoro? Porque ahí es donde se encontrará tu corazón. Entonces, la oración es tan importante. Y lo que parece ser la meditación es el deseo de calmar la mente. Para ir bien hacia adentro. Para ir mucho más allá de los cinco sentidos. Para ir mucho más debajo de la superficie de la mente. Todo hacia abajo, hacia el reino de los cielos. Porque Jesús nos enseñó, el reino de los cielos está adentro. Es ese estado mental que está perfectamente quieto. El cielo es pura calma. No hay reverberaciones, nada más. Y Buda dijo lo mismo. Vacía tu mente. Estás quieto. Entonces, yo diría que la oración es muy importante porque es el medio para los milagros. Y para una mente que está dormida, y soñando un mundo de imágenes, la oración del corazón es, muéstrame el milagro, haz milagros a través de mí, estoy dispuesto, estoy listo, y confío en ti, el Espíritu, que dirigirá todos los milagros. y es por eso que el libro se llama Un curso de milagros. No es un curso en amor. Porque Jesús dice que el amor está mucho más allá de lo que puede ser enseñado. Y tampoco se llama Un curso en revelación. Porque una mente que está dormida no está ni cerca de la revelación. La revelación dice que es extremadamente rara. porque es una conexión directa con Dios. Pero sí dice que tenemos que aclarar el miedo. Y no nos dice que aclaramos ese miedo a través de los medios de la Tierra. Como la gente que se tira de los aviones, camina con las piedras calientes, Jesús dice que no, 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 eso no es. Eso no es. Los milagros son los medios. Son el medio. La oración es el medio. Y eso es a lo que llamamos. Lo llamamos al milagro. Porque dice que es la forma más rápida para ahorrar tiempo, colapsar el tiempo, traer juntos el alfa y el omega, y reconocer quién realmente eres. Entonces, toda nuestra vida puede ser entregada a los milagros. Y si quieres orar a Jesús, puedes orar al Espíritu Santo, o a Dios, orar a los ángeles, orar con lo cual te relacionas. Llama a María Magdalena, llama a cualquier cosa con lo que tú te relacionas y resonas con. Pero entrega tu vida al Espíritu Santo para que la guíe y la dirija. Sí. Yo quería decir que, desde que vine, estuve escuchando la voz de Jesús en todos ustedes. Revelaron mis secretos más profundos, mis pensamientos de oscuridad, mis pensamientos de luz, y también me dieron consejos sobre cómo conectar con Dios. Y yo vine pensando que no sabía cómo lidiar con todas las relaciones. Y yo sentí, bueno, yo seguí mi propio camino, siempre se sintió bien. Pero en realidad me sentí que me sentí más de mi viaje con todas tus palabras y pensamientos. Pero siento que mi camino se... Se aceleró. Ah, se aceleró a través de todas estas relaciones aquí. Sí, a través de todo lo que han compartido. A través de todo lo... Y ahora me sentí que ahora estoy curiosa sobre algo. Así que, David y Francis, ¿Han experimentado el amor de los partenarios? ¿Durante tu vida espiritual? ¿Y cómo se sintió eso? Hay muchas formas de responder esa pregunta. Sí, años atrás, Francis y yo éramos una pareja. Muchos años atrás, Francis y yo éramos una pareja. Es un paso a lo largo del camino. Es como una escalera de oración. Porque todo en el mundo es un reflejo. Y aprendes a ver ese espejo de una forma muy amplia. Puedes decir que el concepto de una pareja, una relación, involucra compromiso, devolución, involucra devoción, hay un elemento de, obviamente, reflejar pensamientos, Entonces, también hay gratitud, por, oh, gracias por mostrarme aquello que estaba oculto. Gracias por actuar esto, para poder ver más lo que hay en mi mente. Y también muestra cómo Jesús utiliza todas las cosas. Últimamente, cuando las personas piensan acerca de una relación, pueden pensar en ella como una asignatura que involucra un compromiso, fidelidad, que también involucra un compromiso que involucra un tiempo. Y Jesús puede decir, hay gran valor en ello. ¿Por qué? Porque el ego no sabe lo que es el compromiso. El ego es tan impulsivo, siempre quiere obtener. Siempre está buscando hacia él mismo. Y el ego no sabe cómo compartir. está en la posesión. Le gusta obtener. Y Jesús, el Espíritu Santo, va a usar una pareja para dar, para aprender a dar incondicionalmente. y lo utilizará, como Francis ha dicho, hasta que se maximiza. Pero la mente es tan profunda, y Jesús quiere que tú sepas la divinidad, la mente divina. Para que entres en la luz, y te fusiones con ella. Para que te conozcas a ti mismo, como luz. Entonces, cuando uno se lo da al Espíritu Santo, la pareja puede ser un paso en la mente, en la ascensión. Pero la clave aquí es el propósito. Porque si el ego es el propósito, entonces la pareja parece tornarse en una prisión, se torna en sacrificio, se torna muy pesada, se convierte muy oscura, se convierte en un retraso para el último propósito de despertar. Sí. Y tal vez quieras compartirlo también. Sí. Cuando yo dejé a mi marido y vine a la comunidad, escuché en mi mente que Jesús dice nunca más tendrás una cita. Y yo estaba tan shockeada, porque yo pensaba que cita significaba una relación. Pero ese no era el plan. Lo que me estaba diciendo es yo voy a elegir tus relaciones por mí. Y tú no tienes que elegir de acuerdo a tus preferencias del ego. Entonces todas las relaciones que se me fueron dadas tenían un propósito muy fuerte. Y fueron siempre todas muy profundas. Y la profundidad viene porque te expanden. Y expanden tu capacidad de amar. No solo con una persona, sino con todo. Y con David o con la relación que tengo actualmente, es una colaboración. Es más como una colaboración. porque recientemente vimos esta película de John Lennon y Yoko Ono. Y parece ser que tienen una relación muy cercana. Pero después de todas estas décadas que pasaron, Yoko después dijo que el propósito de toda la relación fue traer esta canción que se llama Imaginar al mundo. Y eso no es ni siquiera solo una canción. Es una oración y un gran llamado al amor. Una expresión de la libertad. que benefició a tantas personas. Y yo empecé a tener un entendimiento más fuerte acerca de las relaciones. Son de mucha colaboración. Y no están en una caja. Y están ayudando al universo entero. Y sirviendo la mente. Sí. 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 La duda que tengo es. Es también en torno a las relaciones santas. Es respecto a las relaciones santas. Es respecto a las relaciones santas. Conforme vas entrando en una relación santas. Cuando entras en una relación santas. Tu deseo por el sexo va desapareciendo. Solo el deseo de el sexo desaparece. Yo pasé por una situación en la que. En la que yo pude ver clarísimo cómo lo que haya explicado. Cómo el ego maneja esa parte del sexo. Y llegó un momento en que ya. Pues desapareció. Pues desapareció por el sexo. Y entonces ese deseo por el sexo cambió. Pero cambió por esa búsqueda espiritual. Entonces tengo esta duda. Si así sucede. Si es así sucede. Si hay un momento en que el sexo no te deseas más. O se vuelve secundario. Sí. Bueno. Cuando describimos el sexo. Estamos hablando al nivel de la forma. Pero podríamos hablar de sexo. Podríamos hablar de la comida. La temperatura. El tema siempre involucra preferencias. Y en todos esos aspectos parece haber un aspecto de placer involucrado. Entonces, ¿qué es lo que Jesús dice acerca de placer? Él dice, todo el verdadero placer proviene de hacer la voluntad de Dios. Y luego dice, la voluntad de Dios para ti es felicidad perfecta. Él no dice felicidad parcial. Él no dice felicidad intermitente. Él utiliza la palabra perfecta. La voluntad de Dios para ti es felicidad perfecta. Entonces, ahí está apuntando al cielo. Ser uno con Dios es felicidad perfecta. Ahora, cuando viene esto del deseo sexual. Jesús dice que el deseo sexual o el deseo físico. Así que incluyamos el hambre. El deseo de descanso. La temperatura. Todas las cosas básicas de la condición humana. Todos ellos son impulsos milagrosos mal dirigidos. Entonces, lo que tú experimentaste fue un destallo de algo muy profundo. Porque desapareció. Y si te imaginas el ego como una lente o un filtro. Y el sol viene. Y pasa a través del filtro. Y sale como un arco iris de colores. Como un prisma. Si traes la luz. El prisma atravesa la luz. Y sale como un arco iris de muchos colores. Hambre. Hambre. Sed. Deseo sexual. Deseo de descanso. Todo tipo de cosas. Eso es porque yendo a través del prisma del ego. Hace que las cosas se vuelvan impulsos milagrosos mal dirigidos. Entonces, ¿cuál es la interpretación positiva de todo esto? Para los seres humanos. Cada vez que sientes una necesidad. Sea sed. Hambre. Deseo sexual. Eso es un llamado a Dios. Eso es un llamado a la unidad. Eso es un llamado a saber quién tú eres. Eso es un llamado a la luz pura. Anterior al prisma. Y así, cuando tienes esta experiencia donde el deseo sexual se desvanece. O el deseo de comida. O el deseo de comida. Bebida. Ejercicio, movimiento. Estimulación. Todas estas cosas son un símbolo de moverse hacia la puridad. Cuando experimentas el impulso milagroso. Directamente en tu mente. Antes del prisma. El prisma es este llamado al propósito divino. Que lleva tu mente más arriba y más arriba para trascender todas las distorsiones. Cuando Jesús. Dictó por primera vez un curso de milagros. Helen escribió. Los impulsos sexuales. Son impulsos milagrosos distorsionados. Y luego esa palabra sexual fue cambiada. Para que sea más amplia. Jesús dijo. Los impulsos físicos. Son impulsos milagrosos distorsionados. Y luego continuó dictando un libro muy grande llamado Un Curso de Milagros. Entonces, cuando experimentas estos impulsos directamente en la mente. Van a venir de forma amorosa y como de extensión de Jesús. Tus instrucciones. Llama a esta persona. Hace un movimiento de yoga esta mañana. Eso va a ser la guía. Esa es la pura conexión con Jesús. Es la comunicación. No hay nada que obtener. Porque incluso cuando miramos al deseo sexual. Puede ser el deseo que involucra el cuerpo. Y puede haber un deseo de obtener algo. Obtener un orgasmo. Obtener un tacto o un sentimiento. Y sin embargo. Y sin embargo. Jesús sabe la estructura del ego. Y no va a sacarte todo de una. Entonces, ¿Jesús guía la comida? Sí. Entonces, ¿Jesús guía la actividad sexual? Sí. ¿Jesús guía el ejercicio? Sí. ¿Jesús guía la meditación? Sí. Jesús dice, dame todos tus pensamientos a mí. No trates de llevar los pensamientos del cuerpo a los niveles de la mente. Lo cual es la causa. No el efecto. Es la causa, no el efecto. Y él dice, dame todos tus pensamientos a mí. Y deja que estén en mi control. Así que él básicamente está diciendo, deja que yo controle tu dieta. Tu vida sexual. Tu todo. Como ser humano. Deja que yo esté bajo control. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque si no le das esos pensamientos a Jesús. Vas a asumir responsabilidad personal por ellos. Como un ego. Y vas a experimentar culpa. Culpa alrededor de la comida. Culpa alrededor del sexo. Culpa acerca de no hacer ejercicio. Culpa acerca de todo. Así que realmente se convierte en muy simple. Entregale todos tus pensamientos a Jesús. Y dices, tú guíame y dirigíme. Si este mundo es como un laberinto. Como un laberinto de complejidad. ¿No te gustaría confiar en el Uno que trascendió este laberinto? Que no está allí. Para que te guíe al reino de los cielos. ¿No sería una buena persona a la persona? ¿No sería alguien a quien seguir? Sí. Si tomas instrucciones. ¿No tomarías instrucciones del Maestro? ¿Quién sabe la forma de ir a la vida eterna? En vez de una columna de chismes. Leer un manual. De Kamasutra. De Kamasutra. De Kamasutra. ¿Qué? ¿Esa posición? ¿Es eso posible? No. Jesús, por favor. Por favor guíame. Tú estás a cargo de todo. Y luego Jesús dice, tu único problema que permanece es que tú decides primero qué hacer y luego me preguntas a mí. Él dice, no. Tiene que ser de la forma al revés. Primero me preguntas a mí ¿Hay algo que tengo que hacer? O pensar. O orar. Y luego sigues mis instrucciones. Sí. Es muy humilde. ¿Te estás yendo hoy? No. Sí. Así que vamos a seguir. Porque es hora del almuerzo ahora. Ahora estábamos hablando acerca del sexo por cinco minutos. Jesús te dice, te doy cinco minutos y luego tienes que seguir las instrucciones de comida. Así que gracias a todos aquellos que se van hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Fue una bendición. Te doy. Te doy. Te doy.